Hace ya muchos años, en Linaca, vivió una joven muy linda llamada Elena. Toda la gente la quería por buena y servicial. Sus ojos claros demostraban la alegría que reinaba en su corazón. Su boca fresca como manzana nunca dijo mentiras. Sus cabellos largos y bien peinados hacían de Elena la jovencita más atractiva de Linaca. ¡Adiós, Helenita! ¡Adiós, muchachos! ¡Adiós, Elena! Sí, era muy simpática. Siempre que pasaba por la plaza rumbo a la quebrada, los muchachos se quedaban con la boca abierta cuando ella les contestaba el adiós. ¡Ay, hombre, cerrá la boca, hombre! ¡Ah! ¡Ah, qué fue, qué fue, qué fue! ¡Ah, te quedaste con carepapo cuando pasó el enlito! ¡Ay, hombre, es que esa mujercita me vuelve loco! ¡Y! El otro día soñé que la estaba abrazando y que la besaba... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué creen! ¡No me van a creer! ¡No, hombre, qué pasó! Que cuando me desperté estaba abrazando a un chucho viejo que se subió a la cama. Hubieran visto qué peloteado el que le saqué. ¡Ay, ay, ay, ay! A todos nos gusta la enlita, pero es tan linda que hasta pena de tirarle el cuento me da hambre. Cada vez que pasa rumbo a la quebrada me dan ganas de seguirla, pero después me desanimo. Un día de estos me voy a zampar un octavo de guaro para agarrar fuerza y así decirle un par de jayanadas. Lo malo con vos es que apenas te metes tu par de guapirolazos, ya... La tripa me pide el otro, así vos. Eso es. Y dicen que fondeo. Sí, vamos a que fondeas. Pero no chupo ahora, hombre. Si no, quién sabe qué tal iría Lenita, hombre. Miren, allá viene de regreso, hombre. ¿Por qué no nos pegamos los tres, hombre? Vamos, vamos, vamos. Buena idea. Así no le vamos a tener peso. Sí está bueno, vámonos. La hermosa joven se acercaba, cantando una canción. A su paso los hombres se quedaban extasiados. Llegó a la plaza donde estaban los tres amigos y el de más valor le dijo. ¡Helenita! ¿Sí? ¿Qué pasó? Este, mis amigos y yo pues, la queremos acompañar. ¿Verdad ustedes que sí? ¿Está bien? Así me pueden ayudar a llevar este balde de agua. Yo se lo voy a llevar. No, 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 amigo, yo se lo llevo. ¡No, yo! Bueno, ustedes están muy equivocados. El que se lo va a llevar soy yo. Los que están equivocados son ustedes. Yo lo voy a llevar. Yo lo dije que no voy a llevar. Yo lo llevo. No, yo lo llevo. Yo lo llevo. No, 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 no. Telenita llegó demasiado tarde y los tres amigos se convirtieron en enemigos al emprender una batalla acampal. Al fin llegaron los vecinos y se desapartaron a los revoltosos, mientras que Lenita abandonaba el lugar cantando y con su balde de agua. Los aporreados amigos, rojos de vergüenza, estuvieron escondidos de la gente durante mucho tiempo. Y una tarde que Lenita fuera quebrada a traer agua, empezaron a caer piedras a su alrededor. Extrañada preguntó. ¿Quién es? ¿Quién tira piedras? No saben que me pueden golpear. Una risa jovial y alegre la sorprendió. Pero ahí no había nadie. Luego cayeron varios ramos de flores a sus pies. ¿Y eso? Y en una pequeña colina vio a un joven apuesto, con botas rojas, pantalones estrechos y camisa blanca de encajes. Su pelo era rubio y mantenía una sonrisa inconfundible. Al verla, exclamó. Hola, mi amor. Siempre llevando agua, ¿verdad? En primer lugar, no soy su amor. Y en segundo, ni lo conozco. Así que deje de andar tirando mis piedras y arrojándome flores a los pies. No tengas miedo, corazón, que de todos modos tenés que quererme. ¿Eh? ¿Y usted qué está pensando? Que yo soy propaganda. Antes de que terminara la frase, el joven de las botas rojas desapareció. Asustada, regresó a su casa visiblemente alarmada. Sus familiares, que nunca la habían visto así, le preguntaron qué le pasaba. ¿Qué fue, Lenita? Que venís corriendo. ¿Pero qué te pasa, muchacha? Ay, es que, es que un muchacho vestido de rojo me tiraba piedras y luego desapareció. Dios mío, ese es el duende. No tarden a aparecer por aquí, Dios mío, Jesús. Todos los de la casa se alarmaron. Habían oído decir que el duende era un hombre bajito, de sombrero alón. Pero el que había visto a Lenita, era un joven muy guapo, risueño y rubio. El viejo no se equivocó. Porque a los pocos minutos de haber llegado, Lenita gritó. Ahí está el muchacho, el de la quebrada. Ay, ¿dónde, muchacha? ¿Dónde está? 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 No veo nada, no veo nada. Ni yo, yo no veo nada. Ahí estaba el joven, camisa blanca, pantalones rojos estrechos y botas del mismo color, con su risa inconfundible, burlándose de la muchacha y haciéndole guiños. Los padres no lo podían ver. Solo ella, asustada, buscó refugio en los brazos de su padre. Aquella noticia de que el duende seguía a Lenita, se regó rápidamente por la población. Sí, es el duende el que anda siguiendo a Lenita. ¿Dónde? Y varios amigos del padre de la joven, que tenían conocimiento de otros casos parecidos, lo aconsejaron. Pues sí, ¿qué me aconsejas vos, hombre? Mira, viejo, tu hija está pasando por una situación fregada. Ya lo sé, estoy desesperado. No sé cómo hacer para correr a ese maldito duende. Hombre, nosotros sabemos cómo se corre. Solo tenés que poner una fiesta, hombre. Invita a los muchachos y muchachas y vas a ver que se va a la porra. Hombre, ¿creen que eso no correrá? Sí, hombre. Ya hemos visto correr al duende con fiestas, hombre. Sí, eso es verídico. Ojalá, ojalá, pues hoy mismo, hoy mismo llegué en la voz de que esta noche era una fiesta que se alisten todos y va a haber chupa gratis. Llegó la hora de la fiesta y la música de una alegre ranchera se escuchó en la casa de Lenita. ¡Buenos! ¡Hola! ¡Hola, Lenita! ¡Hola, Lenita! ¿Cómo está usted? ¡Hola, hola! ¡Bainemos! 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 ¡Ay, cómo no! ¡Vamos a gastar suela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A las fiestas que me gusten! ¡Dónde abusa la colola! ¡Sí, pa' la rica! ¡Viva Mariano! ¡Viva Sofín! ¡Ya nos da peligro! ¡Yo quiero amarrar el sope! ¡Pate de aquí morir! Un hermano de Lenita fue a la cocina y se sorprendió al ver que los trastos salían disparados y pegaban contra la pared. El duende estaba enojado. ¿Ve? Ya está este jodido molestando. ¡Ay, mi boca! Por haber hablado en esa forma, el duende le dio con una piedra en la boca que lo hizo sangrar. Los de la fiesta se dieron cuenta y abandonaron el lugar porque todas las cosas empezaron a moverse por sí solas. Ni con música se fue el duende. Pasaron los días. Cuando las mujeres barrían, les quitaba la escoba. Le daba empellones a Elena y se golpeaba. Pero solo ella lo miraba. Siempre le hacía guiños y la pellizcaba. Otros amigos del padre de Elena lo encontraron y le dijeron... Mira, hombre, ¿por qué no pones un velorio para que se vaya ese condenado, hombre? Ah, pues, hombre. Sí, pero ya puse una fiesta y lo que hizo fue reventarle la boca a mi hijo de una pedraje de desgraciado. Pero como está enamorado de tu hija, ponele un velorio. ¿Vas a ver que si se arrecha se va a ir de un solo? Sí, hombre, se va a ir de un solo. No se va a ir a pensar bien. Eso es lo que te digo. Así fue. El viejo, por ver que se fuera el duende, hacía todo lo que sus amigos le aconsejaban. Se regó la bola de que esa noche habría un velorio para ahuyentar al duende. Mataron un cerdo para darle a la gente. Y consiguieron guarro y café. A la hora indicada, empezaron a llegar los vecinos. Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Cracio? Ya están listos para empezar la papada. Sí, hombre. Sí, hombre. Ojalá ese duende se vaya a la chingada. Una sola vez y dejen pasa a mi hija. ¿Dónde está el guarro? Ahí en la cocina, mijo. Este solo viene a chupar, hombre. ¡Uy, chica! Dejen, déjenos. Vaya, sírvase ustedes mismos, hombre. No, así es la cosa. Pues, retiro lo dicho con su permiso, señor. Ya, bien, pues. Bien, pues. ¿Ves? Este estaba hablando de aquel y son iguales de gorrones. Oye, yo me voy a echar mi Octaviano. Yo también voy a echar mi chingazo. Uy, chica, llegaron los gorrones. La gente platicaba animadamente. En aquel velorio. Habían puesto una caja para aparentar que en realidad se estaba velando un muerto. Y a eso de la medianoche, cuando todos estaban más borrachos que el guaro, empezó lo triste. Unas botellas de aceite que tenían en la cocina del chancho que habían matado, se levantaron lentamente y chocaron en el aire, haciéndose mil pedazos. El aceite bañó a los que estaban comiendo y chupando en la cocina. Al ver aquello, salieron. Corrieron despavoridos por una puerta que daba el solar. Los que estaban en la sala no se dieron cuenta de lo ocurrido. De las cuatro velas que habían colocado alrededor del ataúd, una se apagó. Elenita dijo. ¿Eh? Se apagó una candela. La voy a encender. Va, tú enciéndala, Elenita. A encenderla iba cuando oyó que alguien apagaba a las demás. Se llenó de pánico y dijo. Ay, Dios mío, el duende. Sin embargo, nadie la escuchó. Ni se fijó que las velas habían sido apagadas. Estaban muy entretenidos, moviendo las mandíbulas y chupando guaro. Y de pronto, en el centro de la sala, y propiamente donde estaba el ataúd, oyeron un estruendo que los hizo ponerse pálidos. Seguidamente, el ataúd se levantó en el aire y empezó a sonar de una forma rara. De los ahí presentes, nadie miraba al duende. Solo Elenita. Como movidos por un resorte, hasta los que estaban ya para fondear, se les fue la juma y salieron corriendo más rápido que uno de los juguetes. Pero aquel velorio dio resultado. El joven guapo, de pelo rubio, abandonó el lugar. Pero antes de irse, le pegó a Elenita y le haló el pelo. A los pocos días, Elenita se enfermó y murió de un mal extraño. Dicen que el duende se la llevó. Y que a veces, a medianoche, cerca de la quebrada, a inmediaciones del Inaca, se escucha la risa del duende y la dulce voz de Elenita. ¡Esperame! ¡Yo te alcanzo! Muy buenas noches.